La motivación es poder trabajar como te mereces y que ellos puedan recibir la educación que se merecen. Como se merecen todos los jóvenes y todos los adultos. Poder estar cómodo, en un lugar confortable, luminoso, con el material necesario. Todo esto hace a la calidad de la educación. Bueno, a las nueve de la mañana empieza la fiesta de inauguración formal. Va a comenzar en la calle. Y después vamos a ingresar, corto de cinta, vamos a ingresar y cada salón va a hacer una muestra de sus trabajos. Así que todos los que vengan a visitar van a poder pasar y ver qué es lo que hacen ellos en los talleres. Después va a haber un servicio de catering muy importante que lo van a organizar. Y música, va a venir la Murga de 513, la Escuela de Soros. Es una murga muy bonita. Y bueno, vamos a disfrutar. Vamos a hacer un video hecho que prepararon acá un grupo de docentes con toda la historia del CFL para que puedan ver, hacer entrevistas. El, por ejemplo, está haciendo lo que es la parte de la base. Sí. 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 Sí.